Sigue adelante, sigue y no te detengas, que no te importe nada Olvida el que dirá, amén, solamente Dios tiene misericordia Más volumen de pista hermano, más pista, amén Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Cuántas veces yo estoy afligida esperando palabra de aliento Pero es raro el momento que encuentras a alguien que te da consuelo Es más fácil hallar el desaliento y tristeza en la boca del hombre Porque hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Aleluya No tires la toalla, sigue adelante, porque la victoria está en ti Por medio de Jesucristo, aquel que venció en la cruz del Calvario Tú puedes, sí Señor Jesucristo Aleluya Sigue adelante, sigue, sigue, que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida el que dirán, olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar El sentarse en la silla criticando todo es fácil de hacerlo Es más fácil hallar el desaliento y tristeza en la boca del hombre Porque hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada Sigue adelante, sigue, 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 que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Cántalo conmigo todos Sigue adelante, sigue Que no te importe nada, sigue, que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Sigue adelante, sigue, sigue, que no te importe nada Aleluya Que no te importe nada Porque la bendición viene de arriba, amén Hay que poner nuestros ojos en el Señor Jesús Quiero invitar a Paola